En esta oportunidad les traigo unas imágenes bastante tristes porque se trata de esa inundación que hubo en el río El Limón en esta semana. Es impresionante porque es el mismo mes, ha ocurrido el mismo mes esta inundación, este desbordamiento del río El Limón, que cuando ocurrió la tragedia del río El Limón en el año 87, el 6 de septiembre. Es increíble que la naturaleza tenga memoria porque obviamente fue mucho más trágica la anterior, fueron miles de muertos, aquello fue un derrumbe de una parte del cerro del Parque Henri Pitié, con lo que fueron toneladas y toneladas de luz del barro. Es muy triste. Como la naturaleza a veces se puede ensañar con un sitio, porque claro, los problemas que tiene Venezuela ahora mismo y cada vez ocurren más cosas y llama la atención que es como cuando todo está mal, seguirá mal. Habrá que cambiar las cosas para que todo esté bien siempre. O sea, si empiece a estar bien y siga bien. Yo fui testigo de esa primera... de ese primer derrumbe del río, no del río, porque lo que pasó esta vez fue un desbordamiento del río por causa de lluvia. Lo anterior fue un deslave de la montaña de una parte del Henri Pitié, del Parque Nacional, y fue lo que provocó muchísimos, muchísimos muertos y eso fue un auténtico desastre porque yo lo viví. Yo estuve ahí, días después fui a visitar parte de la zona porque hubo coches y camiones, todos se tapearon con la luz de barro que bajó de la montaña y arrastró todo a su paso. Aparte de que el río también se creció, o sea que fue doble. Y esta vez fue, digamos, dentro de lo que acaba de más leve, fue una crecida del río que también fue bastante... fue grave, pero digamos que la que tuvo consecuencias catastróficas realmente, de alguna manera fue, si se quiere, la del 6 de septiembre del 87. Fue una tarea muy grave, pues bueno, yo he recopilado algunos vídeos que me han mandado de esta nueva crecida y los dejo a continuación para que puedan ver las personas que no saben cómo sucedió, o más o menos para que tengan una idea de lo que allí pasó. Vamos a verlas y bueno, no me gusta hacer este tipo de vídeos con cosas, pero bueno, son cosas que están sucediendo y que hay que decirlas. Los dejo entonces con las imágenes. 6 de septiembre de 1987 y fue ocasionado, no tanto porque un río se desbordó, sino porque una parte de una zona de la montaña del Henry Pitié, del Parque Nacional Henry Pitié de Venezuela, se derrumbó, o sea, un deslave, lo cual arrastró por todo lo que es la zona esta, yendo hacia Ocumare, hacia la zona costera, pero coincidió de que era una fecha donde la gente iba mucho a la playa y ya venían de regreso, era un puente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso provocó una inundación y mucho lodo. El lodo de la carretera, junto con la lluvia, obviamente, arrastró un montón de muertos que hoy en día no sabemos realmente cuál fue la cantidad de muertos que hubo, de personas que fallecieron en esa oportunidad. Yo fui testigo de ese derrumbe. Bueno, los dejo con las imágenes que me han cedido por WhatsApp y para que tengan un poco la visión de lo que ahí estuvo pasando este mes de septiembre con esta inundación. Lo impresionante es que este nuevo desbordamiento casualmente ocurrió en septiembre también, porque el primero fue el 6 de septiembre, y esto ocurrió en el mes de septiembre a lo largo de una semana. de las primeras semanas de septiembre, así que es increíble como la naturaleza parece que tiene anotadas las cosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.